Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Manfred Tugalde está acaparando la atención tanto de fanáticos como de la prensa de Costa Rica junto a Keylor Navas. Y es que por un lado, esto se debe a las especulaciones en torno a un posible regreso a la selección nacional, teniendo en cuenta que su renuncia fue debido a un fuerte conflicto con el ya ex seleccionador Luis Fernando Suárez, sí, el profe Suárez, pero esa no es la única razón que está en boca de muchos ticos, y es que el joven centroamericano se sigue destacando en el duente de los Países Bajos, con el que ha logrado avanzar a los play-offs de la UEFA Conference League 2023-2024, tras derrotar en la llave previa a un buen equipo, el Riga de Letonia, donde de hecho milita un compatriota suyo, sí, un tico, sí, Anthony Contreras. Solo queda un obstáculo en el camino del ex-desafrisa a la fase de grupos, lo que supondría su estreno en una instancia de estas características, ni más ni menos que en competición europea. Sin embargo, hay que decirlo, el escuelo es bastante grande, ya que se trata de uno de los equipos más históricos de un país con gran tradición en el fútbol. ¿De qué nación hablamos? Turquía. ¿Cuál es ese elenco? El Fenerbahce. Y es que sí, el Fenerbahce es uno de los equipos más icónicos de Turquía. Junto con Gualatasaray y Besiktas, son los únicos que han participado en todos los torneos de primera división. Y además, ojo, es el segundo más ganador de su certamen doméstico. Lo conquistó 19 veces. Por otra parte, cuenta con grandes jugadores en tu plantel, tales como Dusan Tadic, Michi Varsuaji, Joshua King, y, ojo, su nuevo capitán, Edin Dzeko. Ahora, lo dicho, están en los play-offs donde Terzalán debatir a Cenerbahce para avanzar a la fase de grupos. Mucho ánimo, mucha suerte para el tico Manfred Ugalde. Aquí lo estaremos siguiendo. ¿Tú crees que pasará el tuente? No es favorito. No te digo nada, te lo digo todo. Pero con Ugalde, todo es posible. Te leo en los comentarios, porque sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Deja un buen like. Suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol. Porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscríbete no te cuesta nada. Y haciéndolo a mí, me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal. Aquí abajo tienes el botón unirme. Considéralo, cuesta solo 9 tecas al mes. Es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Así que gracias de corazón. Si terminas tomando esta decisión, en la descripción de este vídeo te dejo un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo, no te vas a arrepentir. Sé que te va a encantar. Y si es así, suscríbete, que es completamente gratis. Como siempre, de todo corazón. Muchísimas gracias por seguirnos.